así que ahí van entrando los los participantes vamos a esperar un minuto a que vayan entrando y cuando dejen de entrar ya arrancamos ahí está Felipe perfecto ya hay 18 creo que podemos cuando quieras perfecto bueno, buen día a todos en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad especialmente las licenciaturas en Sociología Ciencia Política y Trabajo Social del Departamento de Derecho y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad es un verdadero gusto darles la bienvenida a esta Open Lecture agradeciendo muy especialmente la presencia de nuestros destacados expositores la doctora Delia Ferreira Rubio que es doctora por Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de Transparencia Internacional y el doctor Felipe Ortiz de Taranco que es integrante de la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción Uruguay Transparente más allá de que es una Open Lecture la modalidad de desarrollo va a ser básicamente de un conversatorio en el cual plantearemos alguna interrogante como disparador y luego iremos avanzando en el tratamiento de los temas y desde ya les advierto que si quieren realizar alguna pregunta tienen que utilizar el Q&A del webinar para canalizarlas adecuadamente y sobre el final tener un intercambio así que bueno, sin más agradezco nuevamente y ya lanzo el primer disparador Diego, Diego, Diego Sí, sí No, tenía algunas dudas sobre si me escuchaban bien a mí Bien Perfecto, Felipe Ok, está, perdón Por favor Entonces, bueno partiendo del dato de que los temas de corrupción en la región irrumpieron con fuerza en la década de los 90 luego de los primeros años de transición a la democracia y que eso condujo a pensar en cambios normativos y poner sobre la mesa esta materia ya a nivel de legislación en derecho interno y también de acuerdos internacionales a nivel de derecho internacional, declaraciones y demás Bueno, transcurrido ya 25 años del lanzamiento, digamos del desarrollo de estos temas de transparencia y anticorrupción creo que es bueno preguntarse o comenzar preguntándose cuánto se ha avanzado en esta lucha y combate a la corrupción esa quizás sería la primera pregunta y añado simplemente una más relacionada que es es cierto también que recientemente han irrumpido nuevamente con fuerza algunos casos de corrupción significativos en la región especialmente en Brasil y en Argentina pero no solo obviamente en Brasil y en Argentina entonces bueno quizás también convenga cuestionarse sobre qué temas pendientes hay qué falencias todavía existen en la materia y qué nuevos temas han emergido en estos últimos años si les parece comenzamos con con Delia Ferreira para para lanzar y después seguimos mucho gusto muchas gracias por la invitación es un placer estar conversando con Diego y Felipe y estar allá en Montevideo en este momento yo estoy en Berlín y me parece muy atinada la pregunta para poner el marco el contexto Transparencia cumple este año 27 años Poder Ciudadano que es nuestro capítulo en Argentina cumple 30 o sea que llevamos tres décadas trabajando en esto y como vos decías Diego en estas tres décadas se ha avanzado mucho a nivel global en lo que es la generación de la infraestructura legal e institucional para la lucha contra la corrupción cuando empezamos no había tratados internacionales ni había leyes locales que apuntaron al fenómeno específicamente o tipificación de la corrupción en los códigos penales había otras figuras no había organismos especializados y eso se ha consolidado con el tiempo por supuesto que es perfectible hay países que tienen mejor legislación que otros hay oficinas anticorrupción que son que están mejor organizadas y capacitadas que otras pero en general esa infraestructura está en los países lo que falta en muchos es la implementación efectiva de esos controles para que no quede como una lista de supermercado tengo la ley esta tengo la oficina aquella y el procurador y con eso es suficiente no es suficiente las leyes son importantes pero no alcanzan solas para eliminar el fenómeno una cosa que se ha visto en estos años es también el cambio del fenómeno de corrupción la corrupción no es igual ahora de lo que era hace 30 años la corrupción se ha hecho mucho más global ha empezado a utilizar o aprovechar la tecnología para ocultar los casos de corrupción para hacer más difíciles las investigaciones sin perjuicio de que la tecnología puede ayudar también a la investigación y se ha hecho mucho más sofisticada hay nuevos actores por ejemplo en los casos de corrupción como el crimen organizado a nivel global estoy hablando hay actores secundarios o actores de reparto que sin embargo han sido muy favorables a la corrupción es decir un fenómeno con el que se está luchando actualmente es el de los gatekeepers los defensores o los protectores de la integridad bancos ciertos rubros de la economía los notarios los contadores que deberían operar como resguardadores de los principios de ética y transparencia y se han transformado en facilitadores de la corrupción así que esos fenómenos el fenómeno en sí de la corrupción va cambiando y eso también plantean desafíos nuevos porque lo que era suficiente a lo mejor hace 30 años ya no lo es perfecto muchas gracias Delia por tu clara introducción a estos asuntos Felipe ¿cómo ves el asunto? bueno gracias antes que nada por supuesto agradecer a la invitación a participar en este espacio saludar especialmente a Delia por toda felicitarla por toda su trayectoria ella es una referente claramente en estos temas y nosotros nos sentimos muy agradecidos digamos por todo lo que ha luchado y lo que ha brindado para todos esos logros que acaba de especificar en términos generales por supuesto que acuerdo en todo lo que dijo Delia creo que efectivamente es un muy buen panorama así un contexto general de lo que está en el momento que estamos yo reafirmaría esa sensación en que creo que los más grandes avances han estado muy vinculados a la transparencia sabemos bien que no es probablemente la transparencia no es claramente la transparencia lo mismo que un fenómeno de corrupción pero sí es verdad de que ha habido un avance importante en todo lo que significa transparentar procesos y transparentar información con el tema de la incorporación de las tecnologías y eso sin duda favorece de alguna manera todos los escenarios que posiblemente puedan ser objeto de corrupción o sea que por ese lado sí veo claramente grandes avances y por supuesto siempre están en el debe nosotros en Uruguay en particular para hablar de nuestro país todavía existen algunas áreas y como tú hacías en la pregunta o temas que han surgido más intensamente en estos últimos tiempos que necesariamente hay que tenerlos en cuenta para señalar algunos o ponerlos en digamos sobre la mesa en la discusión Uruguay todavía carece digamos de la incorporación del delito de enriquecimiento ilícito en la legislación es uno de los pocos países en el mundo que no la tiene los temas que tienen que ver con la puerta giratoria no hay legislación respecto a todo aquello que tiene que ver con funcionarios públicos que pasan de un lado para el otro o sea para la para el sistema privado y a su vez del sistema privado a funcionarios públicos en muchos países hay legislación muy precisa respecto a que haya un período digamos de tiempo en el cual eso no pueda pasar algunas cosas que tienen que ver con el tema de conflicto de interés o sea hay una ley pero no está aplicándose muy específicamente donde ahí se debe ordenar una normativa que está dispersa pero claramente todavía no se ha avanzado en su aplicación el gran tema de la independencia de los poderes es decir porque los controles o las agencias de control todo eso que también señala Adelia como un avance importante los países han institucionalizado algunas o sea han dentro de los de los marcos institucionales han puesto organismos que se dedican a estos temas pero creo que todavía está en el leve el tema de la independización de esos de esos de esas instituciones muy específicamente no necesariamente en la propia autonomía que pueda dictar la ley con respecto a esos institutos sino en darle los recursos necesarios que puedan hacer que efectivamente sean independientes porque si no tenés plata y si no tenés recursos humanos muy difícilmente podés hacer una labor independiente y controlar efectivamente en fin algunos temas tal vez el tema de las compras estatales ahí Uruguay tiene algunos problemas porque hay topes muy altos hay muchísimas excepciones con el tema de la de los llamados y de las compras directas este en fin creo que por ahí podemos poner sobre la mesa algunos temas eso que decía Felipe es muy importante en cuanto a la independencia de los organismos de control a la independencia de los organismos de investigación de la corrupción y mencionabas tres cosas importantes la independencia política es clave obviamente porque si no son independientes políticamente la politización de la lucha anticorrupción se ve cada vez más marcada y eso obviamente no contribuye a la lucha por una integridad mayor en el sector público y privado de los países sino todo lo contrario pero hace falta esos organismos además de ser independientes tienen que tener capacidad de operar presupuestaria de recursos humanos de recursos tecnológicos como vos decís la tecnología puede ayudar para hacer contrataciones abiertas digitalizadas o en plataformas digitales o para hacer accesible la información para cruzar información dentro del Estado pero para eso necesitas capacidad técnica máquinas software personal capacitado y tenés que tener también si vas a luchar contra la corrupción las competencias legales apropiadas para hacer ese trabajo piensen ustedes que por ejemplo en muchos países el secreto bancario o el secreto fiscal sigue operando como una barrera para los organismos de control ni que decir lo que es investigación de lavado de dinero por ejemplo que también facilita este fenómeno de los defensores transformados en facilitadores de la corrupción así que esas son condiciones esenciales y obviamente hacer que las normas sean operativas en tiempo efectivo porque muchas de aún cuando podrías tener la ley en la ley penal el enriquecimiento ilícito tendrías que tener un sistema que garantizara una investigación y una sanción rápida de los casos si vos tenés un mecanismo como el que tenemos en Argentina donde los procesos contra la corrupción o contra casos de corrupción pueden durar 20 años obviamente ese no es un sistema efectivo o sea que hay una serie de factores que deben conjugarse para que la lucha por la transparencia sea efectiva digamos y una base cultural que ustedes si tienen de civilidad que esa es una cosa que caracteriza a Uruguay marcadamente y que en parte explica lo bien que ustedes son percibidos en el mundo en materia de transparencia Muchas gracias Delia y Felipe queda claro que hay por supuesto cosas a perfeccionar en el diseño institucional en la búsqueda de independencia y también algunos cambios legislativos algunos muy concretos que marcaba de acuerdo a la realidad uruguaya también también Felipe pero Delia ha marcado una cosa que parece muy interesante no basta con tener un diseño institucional adecuado y unas medidas legislativas idóneas adecuadas de acuerdo a los estándares y lo que se espera en estas materias sino que se requiere algo más que sean eficaces una vigencia sociológica como decía Biar Campos ¿no? Es difícil porque depende siempre de contexto si los estados son distintos por razones de cultura política también como decía pero con carácter general ¿qué tipo de medidas se consideran que han sido las más exitosas o las más eficaces en el combate de la corrupción? No sé si Felipe quiere ir primero Adelante Adelante Bueno yo diría que y Felipe mencionó algo en su participación anterior el aumento en la información disponible ha sido una ventaja o una consolidación de un paso favorable en la lucha contra la corrupción en estos años cuando empezamos el derecho de acceso a la información pública directamente era una cosa que no figuraba ni en la academia y hoy por hoy está consagrado en tratados en leyes en las constituciones y está reconocido y efectivamente aplicado en muchos países y la información es uno de los elementos claves no solo para generar concientización por los ciudadanos y para facilitar el control social de la transparencia o para prevenir los casos de corrupción sino también para ayudar a las investigaciones que realiza la justicia y a los actos de control que hace la administración me refiero a información sobre declaraciones patrimoniales de los funcionarios que empezaron con declaraciones patrimoniales y ahora hemos avanzado y se trata de declaraciones de intereses también que se vincula con lo de los conflictos de interés que mencionaba Felipe o la puerta giratoria eso ha sido sin duda un avance importante en materia de la lucha contra la corrupción la creación o el fortalecimiento en algunos países de los organismos de control también ha funcionado bien uno puede tener toda la información disponible cargada en internet y hoy ya se habla de información proactiva de necesitar pedir un informe sino la información tiene que estar ahí el estado el estado te la tiene que facilitar gratuitamente y estar disponible cuando uno la quiera usar y en manera que sea accesible utilizable en formatos que puedan permitir al usuario cruzar información etcétera pero vos podés tener toda toda esa información y no tener un organismo de control eficiente que use esa información o que la cruce con otros datos del estado muchas veces los organismos estatales trabajan como en silos y no combinan esa información de la que disponen cuando se investiga o se trata de controlar y transparentar el financiamiento de la política por ejemplo es muy importante que la información de contrataciones públicas se pueda rápidamente cruzar con la información de quienes aportan a las campañas de los candidatos porque ahí surgen estos conflictos de interés se pueden detectar me parece que en esos aspectos hemos logrado avances generalizados son pocos los países del mundo por ejemplo que no tienen una ley de acceso a la información pública hay iniciativas de contratación abierta de contratación digital en muchísimos países del mundo el la el OGP la el Open Government Partnership ha significado también un avance en este sentido para generar planes de acción nacionales donde el gobierno se junta con la sociedad civil y el sector privado y acuerdan planes con fechas y objetivos a cumplir para facilitar la transparencia y eso me parece que ha sido bastante importante como contribución ha servido para aumentar los niveles de transparencia Muchísimas gracias Felipe Bueno por supuesto de acuerdo en general yo creo que acá bueno haría recalcaría una vez más el tema de la independencia de los órganos del contralor o sea yo digo aquello que se que se dice habitualmente de que no puede haber control entre pares o sea pongamos por ejemplo específicamente en el caso uruguayo el tema de la corte electoral que sería la responsable de controlar todo lo que tiene que ver con el tema de financiamiento de partidos políticos bueno parece medio inapropiado por más que este el nombramiento de los titulares de la corte electoral es por mayoría parlamentaria etcétera como el tribunal de cuentas etcétera siempre existe una lógica en la cual los que toman las decisiones finales terminan siendo los mismos que los políticos que son los que son controlados digamos ahí hay claramente una cosa que una medida que claramente favorece estos procesos que es independizar ese esas digamos esas decisiones de los que son los propios controlados después yo creo que también hay otra cosa que me parece importante y esto de ella nos puede dar una mano pero creo que en otro mundo es incorporar a todos los procesos de control a otros actores yo creo que hay ejemplos interesantes eficaces contra la corrupción en la cual la participación de la sociedad civil incluso la participación de actores privados permite que los procesos de control de muchos de los procesos por ejemplo compras estatales contrataciones etcétera sean mucho más transparentes y sean mucho más auditados de alguna manera o sean más controlados digamos de alguna manera y no solo estén en manos digamos de las autoridades o de los funcionarios públicos no sé si ella nos puede dar más información sobre los famosos pactos de integridad cuando te escuchaba hablar claramente surgieron los pactos de integridad nosotros en este momento estamos aplicando con la Unión Europea pactos de integridad en 11 países de Europa en proyectos desde proyectos de infraestructura grande en los países hasta proyectos comunales mucho más pequeños y más vinculados al lugar como por ejemplo en Italia hay un yacimiento arqueológico que se descubrió de la cultura de trusca y entonces se lo está poniendo en valor para que pueda ser visitado y sirva culturalmente y por ejemplo ese proyecto está siendo objeto de un pacto de integridad los pactos de integridad son una herramienta que inventamos los capítulos de transparencia allá por principios de los 90 en Latinoamérica surgió ahí después se han ido perfeccionando y ahora se usan en muchas partes del mundo suponen la intervención en los contratos públicos de un tercero un tercero que es independiente del Estado y de la parte privada que contrata pero los tres actores acuerdan que ese privado va a tener acceso desde el día cero es decir desde cuando se empiezan a elaborar los pliegos de licitación hasta la entrega de la obra y va a poder acceder a toda la información controlar concomitantemente cómo va marchando el desarrollo del proceso licitatorio y después de la ejecución de la obra y tiene la función de por supuesto hacer conocer cuando vea riesgos de corrupción o casos de corrupción dentro del proceso para que eso se corrija sin esperar que lleguemos al final y ahí haya alguien que descubra que hubo un caso de corrupción esos pactos de integridad son interesantes además de efectivos porque suman una tercera voz que puede dar legitimidad al proceso y generar confianza sobre todo en países donde la confianza en el sector público está muy dañada en Latinoamérica con el gran caso de Lavallato y Odebrecht que tuvimos en la década hace pocos años parece poco pero ya debe llevar como 5 o 6 años el caso dando vuelta y afectó a 11 países de la región y 2 en África así que el esquema era realmente grande y en algunos países por ejemplo hablando con presidentes o ministros me decían bueno las empresas que estaban involucradas en el caso son monopólicas entonces son las únicas empresas que pueden hacer determinado trabajo un subterráneo por ejemplo en Panamá entonces ¿qué hago? yo no tengo como gobierno otra empresa a la que recurrir y si paro completamente las obras que fue lo que pasó al principio ningún funcionario quería firmar nada que tuviera que ver con infraestructura con trataciones porque estaba en riesgo su carrera o su reputación personal entonces había una parálisis de la obra pública y eso genera desempleo y termina perjudicando a la misma gente que ya va a ser perjudicada por la pérdida de dinero y de recursos en materia de corrupción entonces yo les decía a varios y algunos lo han implementado inviten a la sociedad civil o a organismos profesionales a que cumplan ese rol de tercero no involucrado porque no va a obtener ningún beneficio ni es el que decide las cosas pero sí puede aportar confianza aunque ustedes sean el mismo gobierno del que la gente desconfía y estén trabajando con empresas que están siendo investigadas por la corrupción así que tiene elementos muy interesantes como para aportar a la salida en los casos de corrupción y en contextos normales digamos o que funcionan adecuadamente permiten a la sociedad involucrarse y tiene otra hablando con la gente de la comunidad europea una vez en una conferencia yo les decía tiene en sitios normales un elemento importante que es mostrarle a la sociedad cómo se trabaja desde el Estado cuáles son los múltiples inconvenientes que tienen los funcionarios públicos que hacen que las cosas se demoren o que parezcan muy burocráticas desde afuera y cuáles son los desafíos que enfrenta el sector privado para llevar adelante una obra para enfrentarse con insumos que cambian de precio porque tienen precio internacional por ejemplo y entonces esos contratos deben ser ayornados y muchas veces esas cosas son percibidas desde la sociedad como potenciales casos de corrupción y en realidad son parte de la burocracia normal de los Estados entonces es bueno que los ciudadanos también estén ahí y vean que las cosas a veces se demoran no por una mala acción sino porque es el proceso y porque lleva tiempo así que tiene muchas ventajas el mecanismo de los pactos de intervileo me permitís agregar una cosa que me parece que acá es importante también porque muchas veces juegan un rol el tema de los organismos internacionales es decir muchas veces en los países por ejemplo el tema de las contrataciones y las compras por esa desconfianza que existe en la institución pública por la desconfianza que incluso existe en la propia sociedad lo dejan en manos de las organizaciones internacionales estoy pensando en el PNUD en todas esas que terminan haciendo grandes licitas participando en los procesos de licitación y tal vez ahí hay que hacer también un esfuerzo importante de que esas organizaciones cuando cumplen o cuando están en ese rol también demuestren de alguna manera toda esa transparencia o sea necesaria transparencia que pueda significar pasos importantes para combatir la corrupción porque si no lo que estamos haciendo es trasladando el problema a unas organizaciones que como es mucho más difícil rendir cuentas a través a veces nos sacamos el problema de arriba y se lo terminamos trasladando a eso sí pero fíjate que aún en esos casos esas contrataciones o los los casos de corrupción que afectan a ese tipo de procedimiento terminan golpeando al gobierno de turno aunque no sea el responsable son organizaciones que y ha habido casos en el mundo te puedo contar en los que el propio organismo multilateral o multinacional ha sido el que está involucrado en el caso de corrupción sin embargo el efecto público es que es el gobierno el que está involucrado en el caso de corrupción y hay grandes casos de corrupción y hay la pequeña corrupción de contrataciones innecesarias de consultores o cosas por el estilo que en realidad son nada más que una forma de utilizar los recursos pero no para el objetivo para que los recursos han sido previstos por los organismos en este momento con el COVID y la respuesta de los organismos multilaterales y de los bancos de desarrollo y el Fondo Monetario o Banco Mundial el G20 la cantidad de dinero que está circulando en el mundo en planes de ayuda préstamos programas especiales para la superación sobre todo de los efectos económicos de la pandemia en muchos casos ha hecho que desde Transparencia Internacional desde abril cuando fue la reunión de primavera del fondo ya planteáramos y fue bien recibido por Cristalina Giorgeva la necesidad de que todos esos programas y asistencias especiales y línea de crédito todo incluya la especificación de medidas de transparencia y control dentro de cada uno de los procesos ustedes recordarán probablemente que en aquella época cuando se hizo la asamblea de primavera Giorgeva dijo estamos mandando los fondos guarden los recibos fue el mensaje en forma simple que le dirigió a los gobiernos nosotros queremos que guarden los recibos pero queremos que los mecanismos de control estén incorporados en esos programas como una obligación de los países y insisto en un tema que por ejemplo en nuestra región aplica la controlaría en Perú que es el del control concomitante no podemos esperar al fin de la obra al fin del contrato para empezar a investigar qué pasó porque eso es tarde ya pasó los fondos ya salieron ya se usaron mal las cosas no se solucionaron lo que tenemos que trabajar es para un control concomitante desde el estado y desde los organismos internacionales o la sociedad civil para que si hay un problema en el proceso se descubra tiempo de corregirlo se corrija y se evite que el caso agrande o llegue a niveles que después va a ser difícil de controlar así que estamos haciendo eso con los organismos internacionales lo hemos hecho en el G20 mañana lanzamos algo para la reunión de ministros del G20 que está teniendo lugar mañana mismo y lo que estamos haciendo es hemos generado un observatorio un tracker de todos los planes del Fondo Monetario Internacional a todos los países del mundo especificando de qué se trata el programa cuántos recursos involucra y si tiene o no los mecanismos de transparencia para que no sea solo una declaración sino garantizar que estén y si no estén está público que no están y habrá alguien que se hará responsable de eso tenés que desmutearte Diego el nuevo verbo que hemos incorporado desmutearse y desmutearse ahora estoy ahora estoy bueno muchas gracias por estas nuevas aprobaciones que mucho aportan muy interesante lo del control concomitante como mecanismo de prevención para no tener que salir a reparar cuando las cosas ya está consumada y estar bueno la siguiente pregunta es qué papel es preguntarle un poco lo que hacen tienen las organizaciones transnacionales como Transparencia Internacional y organizaciones locales como Uruguay Transparente en la generación de políticas de combate a la corrupción y de promoción de la transparencia a nivel local regional e internacional dale vos Felipe así no estoy siempre yo empezando por cortesía le toca a Felipe bueno yo creo que está bien gracias bueno yo creo que lo primero es el tema de poner sobre la mesa llamar la atención no sé cómo llamarle hacer la poner el flagelo de la corrupción como un tema de agenda pública o sea estar constantemente poniendo el tema en la agenda eso yo creo que es una labor que es necesaria y que implica un esfuerzo importante después yo creo que hay una lógica donde es interesante tratar de colaborar o sea una lógica propositiva digamos es decir tener constantemente proponer mejoras en todo esto que estamos hablando es decir porque está la normativa como decía Delia pero el tema de la aplicación de esa normativa siempre es un problema o son temas más de gestión por lo tanto ahí yo creo que hay una tarea importante de nosotros en la cual uno puede estar continuamente proponiendo mejoras en esa gestión de la normativa el otro gran rol de Uruguay ha perdido mucho eso pero bueno internacionalmente Delia nos contará más pero es el tema de la denuncia yo creo que somos nosotros los que podemos ser canal para que la ciudadanía de alguna manera pueda denunciar hecho de corrupción tuvimos en algún momento ese programa interesante del ALAC los Centros de Asesoría Legal de Transparencia Internacional que más allá de que puedan ser vehículos específicos para que temas de corrupción terminen en la justicia tienen otros valores muy grandes que pueden ser todo eso que es o sea recibir información de denuncias que puedan contribuir nosotros podemos de alguna manera ir a los organismos del Estado donde recibimos esa denuncia y trabajar con ellos en esos problemas es decir para ponerlo en ejemplo muy sencillo si yo tengo sobre esas denuncias 100 denuncias de determinada sección policial yo puedo ir al Ministerio del Interior y decir mire acá señor usted tiene un problema o sea me parece que los mecanismos las herramientas para que la ciudadanía pueda denunciar pueden ser el vehículo importante de nuestras organizaciones y después lo que ya medio se mencionó la participación en los controles a mí me parece absolutamente necesario que las organizaciones de la sociedad civil estén presentes en los controles y sobre todo digo para empezar por algo en las grandes licitaciones internacionales es decir Delia mencionaba una cantidad de casos y bueno a mí me parece que hay que luchar para poder de alguna manera participar en estos procesos sí sin duda cuando estabas hablando obviamente pensé en los ALAC primero que todo cuando hablamos de denuncia los centros ALAC que en este momento hay en 70 países nuestras redes de 120 países en este momento y en 70 de ellos tenemos en nuestros capítulos estos centros que trabajan con las autoridades de investigación con los fiscales o con las oficinas anticorrupción pero facilitan un canal de llegada de los ciudadanos que tienen a lo mejor miedo o no tienen los recursos para llegar formalmente al Estado o no quieren ir al Estado porque no confían y entonces usan estos centros que además operan como reservorio de información muy importante en materia de la corrupción real en los distintos países en tiempos de pandemia por ejemplo desde marzo hasta acá y moviéndose a lo largo del globo desde Asia hasta América hemos tenido más de 2000 denuncias específicas de corrupción vinculada a la respuesta al COVID y son lugares donde los ciudadanos se sienten cómodos de ir porque van a ser orientados van a recibir trabajamos con abogados pro bono van a recibir la atención y la escucha que muchas veces no reciben si van a una oficina policial o a un ministerio público fiscal a hacer una denuncia así que eso es importante a nivel global obviamente tenemos muchos roles distintos de los que pueden hacer nuestros capítulos a nivel nacional y a nivel nacional mismo nosotros tenemos capítulos de 2000 miembros y tenemos capítulos de 3 personas que trabajan contra la corrupción o sea que la capacidad de acción varía una cosa que algunos de nuestros capítulos hacen muy eficazmente es el litigio estratégico es decir tomar un caso y llevarlo adelante el caso de Obian en Francia se acuerdan el hijo de aquel dictador africano que bueno tenía autos de colección y un montón de bienes mal adquiridos digamos porque eran producto de la corrupción en Guinea Ecuatorial ese caso que llegó a la justicia y tuvo resultados favorables se decomisaron los bienes se sancionó a la persona y se devolvieron los recursos al país ese caso fue iniciado por el capítulo de Transparencia Internacional con otra ONG y fueron las dos ONG las que impulsaron el caso que obviamente generó mucho ruido ese tipo de litigio estratégico seleccionando qué caso se va a llevar adelante es otra forma de acción más allá de obviamente lo que decía Felipe concientización monitoreo como lo que hemos estado hablando el aporte de soluciones es decir hay gente que cree que la lucha contra la corrupción es sólo protestar protestar y protestar o criticar y no es así desde el día cero de toda nuestra labor hemos estado proponiendo proyectos de ley resoluciones correcciones que se pueden hacer o instituciones que se pueden crear y en algunos países lo que hace falta hacer es mostrarle a la ciudadanía que las víctimas de la corrupción somos nosotros los ciudadanos y que las consecuencias de la corrupción no son abstractas no son una cuestión que sólo afecta a los políticos o a los empresarios millonarios sino que nos afecta a nosotros y esa tarea también es necesaria porque eso contribuye en algunos países a generar la presión social que hace falta para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer los procesos se muevan y los responsables de corrupción sean castigados porque si sigue existiendo la impunidad en los casos de corrupción el mensaje que le damos a la sociedad y a los corruptos es el mensaje equivocado directamente perfecto bueno aprovecho porque era una de las preguntas previstas y recién Delia lo mencionaste el papel de la ciudadanía en la presión para que verdaderamente se instalen las medidas necesarias y sobre todo su efectiva aplicación en materia de combate a la corrupción el papel que tiene la ciudadanía en este impulso digamos y después si hay algunos casos en los cuales efectivamente se hayan movilizado y hayan logrado resultados y en qué contexto eso ha sucedido si efectivamente fue así bueno movilizaciones hay cada vez más en los países en contra de la corrupción claro no con un mensaje variado o multi o multi mensaje digamos sino concretamente contra casos de corrupción que se están investigando en muchos países en Europa en Asia en América Latina los hemos visto y esa presión en la calle muchas veces bueno en algunos casos ha determinado la renuncia de presidentes o vicepresidentes o ha servido para quienes para que quienes están investigando estoy pensando por ejemplo el caso Moro que se transformó en Brasil en una especie de rock star cuando era juez y llevaba adelante el caso Lavallato lo mismo los fiscales que lo acompañaban esa presencia en la calle de la gente también es una satisfacción o da un empujón digamos a la gente que se enfrenta a muchos riesgos personales muchas veces cuando investiga corrupción a presiones de de gran porte y puede el acompañamiento de la ciudadanía puede significar un respaldo para que la persona protagonista tenga la certeza de que está obrando adecuadamente obviamente en nuestros países ese tipo de movilización muchas veces está tenido ideológicamente o tenido partidariamente y ese es uno de los problemas que vemos en la lucha contra la corrupción cuando se politiza porque lo que vemos es avances y retrocesos se avanza en los procesos y después cambia la situación política y volvemos todo para atrás o dejamos sin efecto lo que se había avanzado en un corsi recorsi digamos y sin progreso realmente sustentable yo creo que uno de los desafíos que tenemos a futuro en la lucha contra la corrupción es hacerla sustentable y para eso en algunas sociedades es necesario reconstruir los consensos básicos elementales sobre lo que está bien y lo que está mal y entonces que no importe quién está en el gobierno o quién es el gobierno de turno lo que está bien con A está bien con B y con C y lo que está mal con A también está mal cuando viene B y cuando viene C y una sociedad que actúa así es una sociedad que tiene una ventaja comparativa respecto a otras Gracias Felipe Bueno acá mirado un poco del lado uruguayo yo creo que hay dos cosas una es un poco que todo el tema de la cultura de la participación de la sociedad civil en los temas públicos por decirlo de alguna manera en donde está el conjunto de la sociedad civil y todo eso en Uruguay a mí me da la impresión que es relativamente no es tan fuerte como en otros países es un poco débil digamos no hay una cultura este muy fuerte digamos de participación ciudadana este en los temas de gobierno o sea que yo ahí tal vez hay que hacer un esfuerzo yo creo que eso tiene mucho que ver también eso último que decía que decía Delia con respecto de que hay que desde el inicio ponerse de acuerdo y fomentar algunos valores necesarios y éticos en donde todo el mundo sabe que hay que estar de acuerdo pero bueno sí hay ejemplos interesantes digo yo creo que todo lo que fue con la aprobación de la ley de acceso a la información pública en Uruguay el trabajo de CAINFO el centro de archivo de acceso a la información pública y otras organizaciones que terminan en la aprobación de esa ley es un ejemplo claro del papel de lo que puede ser un movimiento de estas características la propia Uruguay transparente con la promoción de la ley de partidos políticos y bastante también participación en todo lo que tiene que ver con el lavado de activos es decir el trabajo en esa lógica de identificar de ser muy precisos en cuáles dónde están los problemas es decir de alguna manera diagnosticar claramente dónde están esos problemas y proponer alguna solución yo diría por ahí pero además mira muchas veces los ciudadanos no perciben realmente los efectos más allá de los efectos económicos los costos de la corrupción los costos en materia de desencanto social obviamente si uno mira el latino barómetro y ve la falta de apoyo en la democracia cómo va creciendo en nuestra región a la indiferencia que es más preocupante todavía cuando en el último latino barómetro el 28% de la población latinoamericana le da lo mismo un gobierno autoritario que un gobierno democrático es fuerte es terrible yo creo que a mí esa cifra me impactó mucho más que saber que los partidos políticos generan poca confianza o que la gente está insatisfecha con lo que la democracia le propone porque estamos entrando en un camino que no lleva a nada bueno no lleva a nada bueno porque además los populismos o los regímenes autoritarios han tomado la narrativa anticorrupción pero no la agenda es decir se presentan y tienen un discurso de anticorrupción y de transparencia integridad y servicio público pero cuando llegan los bifes cuando hay que actuar no está la agenda está solamente el discurso y eso es sumamente peligroso si ustedes revisan el mundo más allá de los casos que nosotros conocemos en Argentina de Oncio Cromañón que fueron casos clarísimamente consecuencia de la corrupción y significaron muertes de la gente acuérdense del caso del ferry en Seúl que se hundió y murió muchísima gente y era porque se había pagado una coima para que nadie controlara el exceso de pasajeros que había en China una fábrica química en el 2015 estalla cientos de muertos ¿qué había pasado? el dueño de la fábrica era un personaje de gran influencia con el gobierno y el partido comunista y por eso tenía el permiso y nadie controlaba nada o sea que lo que estamos hablando es de vidas de personas o de futuro de personas o de la educación de las personas de eso estamos hablando este no es un tema abstracto y no es un tema de los políticos y los empresarios y algunos que nos gusta patalear es un tema de todos los ciudadanos porque el dinero que se va en corrupción es el dinero que falta en salud que falta en educación que falta en infraestructura y eso se nota en todos los países y con esta pandemia se ha notado también como algunos sistemas de salud estaban absolutamente desguarnecidos porque los presupuestos públicos no habían ido donde tenían que ir así que me parece que es un tema determinante para para que la ciudadanía reaccione y esté participando activamente aunque no se trate de denunciar a nadie sino de ser protagonista del destino de sus comunidades digamos de acuerdo por supuesto muchas gracias suele suceder que las acusaciones de corrupción se utilizan muchas veces en la lucha política entre contendientes para desecreditarlo y eso hace que un poco que el tema se frivolice y que se maneje como bueno una agresión en la que no hay la pena indagar porque se trata de un juego retórico o algo así en la contienda entre partidos entonces eso claramente es nocivo para el combate serio a la corrupción de qué manera los esfuerzos por promover la transparencia y combatir la corrupción pueden sortear estos problemas de que se vean como meras acusaciones en el marco de la lucha partidaria Felipe querés ver vos este es un gran tema un tema muy difícil este tiene que ver también con eso que habíamos hablado antes un poco de la cultura ciudadana la cultura política ¿no? este yo creo que acá de vuelta ¿no? yo creo que el mayor esfuerzo para sortear eso tendría que ser la independencia de las de las de las instituciones que hacen los controles o sea si uno tiene una agencia independiente que realmente pueda investigar o sea que técnicamente tenga todo para hacerlo y que pueda tener la autonomía real para hacerlo de alguna manera puede sortear toda esa lucha en la cual este la política se mete yo uno tiende a pensar y dice bueno no pero la corrupción en realidad es un desafío técnico ¿no? es decir este la resuelven las leyes y las resoluciones pero por supuesto que es mucho más que un problema técnico ¿no? o sea si no podés tener las mejores normas del mundo pero si no la aplicás y no existe una voluntad política específica este nunca la vas a hacer cumplir entonces ahí la única manera yo insisto con la independencia ¿no? y de vuelta ¿no? para tratar también de amortiguar todo eso y desafiar un poco al sistema a esa a esa discusión política involucrar a otros actores o sea que esto no termine siendo siempre un control entre políticos porque eso es muy fácil de contaminar exactamente bueno hay un principio de ética política también es decir ¿qué se va a hacer en la en la lucha política democrática que es muy saludable para que todos los ciudadanos conozcamos a quienes vamos a votar y cómo son y qué hacen y demás pero lo que no podemos es permitir que la clase política utilice falsas acusaciones de corrupción como armas arrojadizas la única forma de parar eso bueno en algunos países por ejemplo hay acuerdos que firman los contendientes en una determinada contienda electoral sobre qué se va a poder hacer y qué no y cuáles son los principios de una competencia democrática digamos por ejemplo involucrar a las familias de los candidatos a veces se aclara que no se van a usar ese tipo de argumentos en el discurso político contra el adversario del momento y eso puede contribuir si es que no es la práctica común de cómo se hace política en un país y si la práctica es arrojar acusaciones de corrupción a diestra y siniestra la única forma de parar eso es demostrar que esas acusaciones son falsas ¿cómo? bien si se trata de simples noticias falsas o fake news bueno habrá que hacer los chequeos correspondientes el periodismo de investigación puede ayudar en eso para decir no esto es falso esa cuenta no existe o este señor no es el mismo que el otro o cosas por el estilo y si no un mecanismo eficiente de la justicia que puede investigar rápidamente y demostrar si es o no un caso de corrupción y decírselo a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa porque si no le damos cierta seriedad a la discusión el problema es como decía Diego que esto queda en la nada se frivoliza y todo el mundo está esperando con qué se van a arrojar los políticos en la campaña al día siguiente lo que muestra también que en algunos países hay falta de creatividad y de responsabilidad en la dirigencia política para hacer ofertas concretas los comunicadores y los asesores de campaña también tienen que ver en esto porque muchas veces ganar la imagen ganar las primeras planas de los diarios o las radios y los programas de televisión tiene que ver con estas campañas agresivas o campañas sucias y además la dinámica de los medios es la del discurso rápido veloz la frase hiriente y muchas veces hay quienes creen que esa es la forma de ganar al electorado y entonces ese es el consejo que le dan a los dirigentes políticos en competencia en todos los temas de corrupción o de de integridad la última barrera contra la actuación incorrecta digamos es la persona la persona siempre puede decir no y el valor de esas dos letras es inmenso porque si un funcionario sin importarse ley de ética pública o no tiene muy claro que tiene que actuar con honestidad y alguien le viene con un sobre de dinero para que haga X cosa y simplemente dice no y después si todavía mejor cumple su función de denunciar no necesitaríamos toda la parafernalia legal e institucional que hemos tenido que crear porque por qué hemos recurrido a las leyes de ética pública no sé más o menos la edad de los que nos están escuchando si son estudiantes lo que les voy a contar les va a parecer de viejos hace muchos años existía en Argentina la materia educación democrática en la escuela secundaria y en segundo año había un famoso libro de Sureti Peñalosa por el que estudiábamos todos que tenía un capítulo que se llamaba las virtudes republicanas virtudes no leyes no las virtudes los valores y se refería a la responsabilidad de los funcionarios públicos a la necesidad de trabajar en beneficio general y no sustituir los cargos en beneficio personal y demás ¿por qué esas cosas que eran virtudes y valores reconocidos se transformaron en la ley de ética pública artículo 2 no falla nunca que dice son deberes del funcionario público uno ser honestos caramba ¿qué ha pasado en esa sociedad para que hayamos tenido que recurrir a la ley para transformar en norma obligatoria heterogénea heterónoma quiero decir y aplicable con fuerza desde el Estado porque no ya no existen esos consensos básicos estamos hablando de ser honestos no sé la ley de ética de Uruguay pero esos principales surgen desde la comisión Nolan en el Reino Unido que fue la primera ley de ética pública en el Reino Unido y se empezó a repetir y son obviedades son obviedades que todos deberíamos saber sin necesidad de una ley un juez o un congreso que nos esté diciendo qué hacer pero cuando en las sociedades se quiebran esos consensos tradicionalmente lo que ha hecho la humanidad es lo voy a poner en piedra en la ley voy a crear un organismo voy a decir están todos obligados porque esto es coercible y ya no está en el campo exclusivamente de la moral pero la moral es la ética personal la integridad personal es la última barrera y siempre existe siempre existe esa posibilidad y hay que reforzarla para que la gente sepa que existe esa posibilidad si esperamos explicarle a un ministro o a un funcionario público cuando es nombrado a los 30 años que tiene que ser honesto porque lo dice la ley número tanto tanto estamos en un problema como sociedad es tarde tienen que llegar con eso aprendido ya desde la casa clarísimo este si esto de la juridización de la ética es no deja de ser muy particular sobre todo para los abogados que en introducción al derecho bombilla uno distinguimos la moral y el derecho bueno lo que hace la sociedad es cuando la moral está basada en esos acuerdos que no están firmados sino que son acuerdos sociales cuando esos acuerdos sociales se quiebran o se rompen lo que han hecho las sociedades a lo largo de la historia es juridizar esas conductas que estaban sostenidas en la moral y darles la fuerza de una norma heterónoma coercible aplicable desde el Estado en forma efectiva clarísimo muchas gracias bueno una última pregunta sin perjuicio de acá alguna más en el Q&A que bueno tiene que ver ahora con nuestro rol en realidad desde la academia que bueno también es el rol de ustedes con otros sombreros ¿qué agendas de investigación les parece deberían llevarse adelante para conocer más los fenómenos de corrupción y generar evidencia sobre políticas de transparencia y bueno cómo podemos colaborar desde la academia en este debate no sé si ahora le tocaba a Dele yo creo que la academia es un actor y puede colaborar en mucho hay mucho estudio sobre corrupción y transparencia y fenómenos asociados en este momento no los había hace 30 años pero ahora hay mucha tarea yo creo que cada sector académico en el país debe responder en parte a las necesidades de su país entonces esa agenda país está fijada en cada caso particular pero hay algunos temas que tal vez están más adelantados o más son más necesarios en otras sociedades pero que van a avanzar yo diría nuevas formas de corrupción porque la corrupción se ha sofisticado notablemente ya no son solo las compras públicas o o o o el financiamiento de las campañas la inclusión de actores nuevos supone riesgos nuevos la tecnología plantea desafíos obviamente trabajar en tecnología para la transparencia y el acceso a la información y el cruce de datos y todo eso es muy importante o la detección por ejemplo en algunos de nuestros capítulos trabajaron en Latinoamérica el caso Lavallato con software especializado que permitía ordenar la maraña de contactos para tratar de descubrir cuál era el patrón de utilización de lavado de dinero y cuentas offshore etcétera y y compañías fantasmas y personajes que intervenían en eso pudimos trabajar con con un software que nos ayudó a mirar el panorama esa contribución es importante es importante cualquier contribución que favorezca los mecanismos que el Estado usa para contratar para recoger información para hacerla accesible pero yo creo que el gran desafío y ese es un tema que en algunos países ya se está estudiando y para mí es fundamental es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el uso de esas herramientas para decisiones de políticas públicas y me parece que ahí tenemos un campo fenomenal de mucho riesgo para derechos humanos privacidad libertad igualdad inclusión en las sociedades no sé si ustedes están familiarizados con lo que pasó hace escasamente un mes en el Reino Unido con los exámenes el Reino Unido tiene un sistema de exámenes terminales en los ciclos y obviamente este año no se podían hacer presenciales porque las clases se habían interrumpido con la pandemia entonces la oficina central de exámenes del Reino Unido decidió que iba a usar un algoritmo para calificar a los alumnos a todos los alumnos británicos del sistema educativo británico en lugar de pedirles a los docentes que habían estado trabajando con esos alumnos durante una parte del año que hicieran una evaluación y el resultado fue trabajar con un algoritmo que tomaba en cuenta el perfil anterior del alumno y el promedio de la escuela que asistía el resultado fue que supongamos que usted era un alumno brillante que se había esforzado mucho este año para tener un buen lugar en la universidad una facilidad para quedar bien rankeado para entrar en la universidad pero como usted había sido un sabandija durante toda su secundaria su perfil anterior lo bajaba usted era un alumno brillante pero iba a una escuela pobre entonces el promedio era menor que el que usted podía obtener personalmente el resultado fue un escándalo nacional con gente en la calle con pancartas gritando fuck the algorithm ese ese algoritmo que después se corrigió porque se dejó sin efecto las autoridades dijeron los profesores van a evaluar universidades esperen no avancen con estos resultados porque estos resultados no reflejan la realidad ni son justos ni están valorando la performance de los alumnos y fue un algoritmo el algoritmo como algoritmo funcionó perfecto pero generó una injusticia terrible ¿por qué? porque el algoritmo y el aprendizaje de máquinas el machine learning está primero que está diseñado por personas que pueden tener sesgos y los pueden incorporar en esos algoritmos están basados en información anterior ¿cuál es la información que se carga para generar esas respuestas? pueden estar otra vez en el Reino Unido se ha descubierto que el lector de de fotos el escáner de las fotos de los pasaportes que se pueden gestionar online discrimina a las mujeres de raza negra o de piel negra por una condición de las fotografías que hace que el algoritmo alimentado para identificar caras con una gran profusión de caras blancas no identifique correctamente las caras de las personas de raza negra ustedes están escuchando lo que les estoy contando un caso de discriminación absoluta algoritmos utilizados por el Estado para prestar un servicio público como es el de la documentación ese es un desafío fenomenal además de venir acompañado con una concentración de poder que no tiene nada que ver con las concentraciones de poder que estamos acostumbrados a luchar nosotros estamos acostumbrados a luchar o a defender o a enfrentar a los presidentes a las legislaturas al poder judicial a los organismos de control a los empresarios si ustedes quieren detrás de la tecnología hay una concentración de poder y no me refiero solo a las nueve grandes o a las cinco grandes según si incorporan a las chinas o no este es un fenómeno de poder nuevo y para para luchar contra la corrupción hay que poder controlar al poder con el objeto del bien público bueno ahí hay un campo de investigación que debe ser tratado en forma multidisciplinaria no podemos dejar las cuestiones de tecnología de redes sociales a legisladores que confunden Apple con Microsoft o con Facebook no podemos dejar eso en manos de simples funcionarios públicos o abogados que redactamos normas esto es algo que hay que trabajar con el sector tecnológico porque si no entendemos el fenómeno es absolutamente imposible que lo controlemos adecuadamente y que generemos las herramientas adecuadas hoy por hoy por ejemplo en materia de acceso a la información pública todos deberíamos estar preguntando qué algoritmos usa nuestro gobierno para decidir qué cosas y qué contienen esos algoritmos porque está probado que los algoritmos pueden contener sesgos que afectan a las personas los derechos humanos y su futuro así que en esos temas la academia puede hacer una gran contribución a nivel global más allá de lo que en cada país haga falta buenísimo Felipe bueno en realidad tenía anotado acá más o menos este casi lo mismo que está que está refiriendo Delia o sea realmente ahí me parece que todo el tema de la inteligencia artificial y el big data la necesidad imperiosa de generar datos de calidad y sobre todo además de tener datos de calidad con respecto a todos estos temas fundamentalmente la existencia de buena capacidad analítica para explotar esos datos adecuadamente en esta lucha y yo creo que ahí está una de las tareas realmente de la de la academia importante yo creo que más allá de todas esas cosas que que ella mencionaba por el lado negativo de este de la construcción de datos de los algoritmos puede haber una cantidad de utilizaciones positivas de esa herramienta para procesos muy complejos que a veces terminan resolviéndose de forma subjetiva y que esto puede ayudar mucho todo lo que tiene que ver con compras públicas por ejemplo para poner un ejemplo por supuesto que la academia es la gran generador de conocimiento yo creo que ahí está la tarea o sea generar nuevos conocimientos nuevas en la línea de las cosas que están surgiendo como novedosas que también mencionaba Delia a mí me parece importante lograr un mecanismo de sistematizar experiencias buenas prácticas como una lógica en donde los países puedan tener no sé capaz que suena medio una especie de banco en donde se pueda recurrir para ver situaciones específicas que se han resuelto en determinados países y que pueden ser perfectamente adaptables a la realidad tuya ahí de repente se puede hacer con las academias programas que hagan sistematización de buenas experiencias con una metodología muy precisa y después el otro tema que a mí me parece clave es el tema de la formación humana desde la educación en general con todo eso que decía Delia de los valores y la capacidad que puede tener la academia de llegar desde la escuela pública hasta la parte más superior de la enseñanza la educación en valores en ética pública etcétera etcétera pero además la formación de recursos en temas específicos yo creo que ahí también es una tarea detectar en distintas áreas del estado donde existe falta o carencia de determinados recursos humanos en determinadas competencias y bueno capaz que la academia tiene una un rol interesante en poder hacer cursos de formación o talleres o lo que fuere para colaborar digamos en formar personal para fortalecer todos estos procesos de control Perfecto muchas gracias si les parece pasamos a la instancia de preguntas de momento tenemos una sola así que la formule desde Rafael Piñeiro y pregunta ¿cuál es el papel de la cooperación internacional y en especial de la cooperación sur-sur para enfrentar la dimensión internacional o global de la corrupción? La cooperación internacional como institucionalmente hablando supone todo lo que son las agencias de cooperación que trabajan en general apoyando programas de la sociedad civil o de los estados y muchas de ellas trabajan en anticorrupción otras tienen agendas de otro tipo una cosa que nosotros que somos una red internacional si fomentamos es el trabajo de colectivo de nuestros capítulos en los distintos países y la cooperación de los capítulos latinoamericanos con los africanos particularmente ha sido muy muy bien recibida en ambos extremos de los continentes digamos y están trabajando activamente en herramientas en investigaciones que ya se han hecho o en formas de colaborar en la lucha anticorrupción aprovechando la experiencia de los países latinoamericanos que volvieron a la democracia un poco antes de la democratización de los estados en África así que esa cooperación nosotros la mantenemos además de lo que son las prioridades globales que hacen que todo el movimiento la red global trabaje en determinados temas y las agencias de cooperación en algunos países trabajan coordinadamente es decir hay una mesa de cooperantes que se reúnen y más o menos acuerdan para no superponer esfuerzos y para distribuir mejor la posibilidad de ayuda internacional en los países pero eso depende de las organizaciones internacionales Felipe gracias Delia bueno yo creo que acá es un gran tema y muy importante en primer lugar está claro también que la cooperación internacional al desarrollo sabemos perfectamente que es una o sea aporta mucho justamente al desarrollo y el desarrollo o sea la corrupción mejor dicho es una de las grandes trabas del desarrollo o sea donde tenemos grandes niveles de corrupción el desarrollo tiene problemas o sea que se habrá mucho para hacer en ese sentido más allá de los aportes específicos para el mantenimiento y la ayuda en el tema específicamente financiero justamente para el apoyo sobre todo más que a los estados a la sociedad civil o a las organizaciones de la sociedad civil yo creo que es clave ese apoyo específico porque es la que de alguna manera facilita la participación de la sociedad civil en todos estos procesos que estamos reclamando o sea digo no es ningún misterio si no hay recursos es muy difícil que la sociedad civil se pueda involucrar en todos estos temas y específicamente con la cooperación Sursur un poco lo que decía antes de la academia yo creo que aquí hay por fuera de los flujos financieros que necesariamente tienen que existir para colaborar en la lucha contra la corrupción muchas veces es mucho más importante el tema técnica y la cooperación técnica que no necesitas de tanto financiamiento para poder solucionar problemas concretos de corrupción porque los problemas de corrupción los que estuvimos viendo todo este tiempo no terminan de ser muy similares en muchos lados por lo tanto experiencias como yo decía en determinados países por ejemplo América Latina cosas correctas que hace Uruguay en determinadas áreas pueden perfectamente trasladarse hablando técnicamente a realidades como Colombia o propia Argentina o Chile y ser aplicadas adaptando obviamente a ese contexto la misma experiencia que el lugar fue exitoso y a la inversa cosas exitosas que Argentina ha hecho en determinados temas pueden ser trasladados a otros países yo creo que hay un amplísimo campo en donde tampoco es necesario demasiado ya digo desembolso financiero pero sí un compromiso importante de los organismos internacionales para apoyar a los países a los gobiernos a la sociedad civil en esos intercambios pero es muy rico lo que se puede saber y ver para sistematizar experiencias que han sido exitosas en la lucha contra la corrupción y que de alguna manera se puedan replicar en otros países y eso para la agenda académica que Diego preguntaba es muy importante también porque si se hacen estudios de derecho comparado de anticorrupción comparada y demás se está facilitando a quienes trabajan en un país elementos sin tener que ponerse a investigar personalmente qué es lo que están haciendo otros países sino que el enfoque comparado que no significa adoptar sin ninguna adaptación modelos extranjeros sino podernos conocer si la academia hace ese trabajo es una contribución al trabajo de los que estamos en el campo digamos en la lucha de anticorrupción y en general enriquece el trabajo de los académicos en no quedarse siempre cerrados en su espacio ¿no? Sí solamente para agregar como un ejemplo para que quede claro y es bastante actual todo el tema de esto de la lucha contra el COVID y la pandemia ¿no? O sea son cientos de experiencias que han tenido resultados distintos en muchos países que perfectamente los organismos internacionales deberían tener un mecanismo de sistematizarlos a esas experiencias para poder aplicarlos en otros países o sea realidades que han sido muy distintas por manejo de gestión de la pandemia pueden ser muy favorecidas con otros manejos favorables que han tenido otros países en el manejo de la pandemia bueno ahí tenemos claramente porque ha habido problemas serios también en el manejo de la corrupción en este tema de la pandemia bueno yo creo que ahí también tiene que ver sí a nivel internacional hay muchos trackers muchos observatorios que van siguiendo en el mundo distintas áreas de trabajo que tienen que ver con la pandemia la OCDE tiene un observatorio muy bueno la Freedom House si no me equivoco tiene un observatorio en lo que se refiere a medidas que han afectado las libertades fundamentales hay un observatorio del MIT sobre las famosas aplicaciones que se crearon para supuestamente detectar contagios que fue un tema que se discutió muchísimo en el mundo no sé si Uruguay tiene una aplicación creo que tienen una aplicación pero no es obligatorio coronavirus exacto bueno la discusión sobre las aplicaciones y el derecho a la privacidad y la protección de datos personales y la centralización o no de datos fue una discusión que aquí en Europa llevó dos meses a full en abril y mayo y el MIT tiene un tracker porque ha sido una discusión global sobre las distintas herramientas y qué características tienen o cómo los gobiernos las han utilizado o sea que hay muchos trackers a nivel internacional que están contemplando aspectos particulares del COVID más allá de la Organización Mundial de la Salud bueno muy bien no tenemos más preguntas así que no queda más que agradecer enormemente las excelentes exposiciones y el valor que nos han aportado la doctora Delia Ferreira y el doctor Felipe Ortiz de Taranco agradecer también a Rafael Piñeiro y Diego Hernández por trabajar en la organización y bueno por generar esta instancia sin duda muy valiosa y que será de utilidad para los interesados y nuestros estudiantes así que muchas gracias Delia y Felipe por participar y por colaborar con nosotros Gracias Diego ha sido un placer charlar con Felipe y contigo sobre estos temas que nos ocupan desde hace años así que muchas gracias por la invitación Igualmente muchas gracias hasta la próxima Muchas gracias Hasta luego Adiós Gracias